¿Qué es lo que quieres, Regina? El doble de lo que me habéis ofrecido. Eso no es posible. Creo que te has vuelto loca. No quiero discutir, Ren. Te estás abusando de nosotros, Regina. Y eso no está bien. No está nada bien. Ustedes quieren que la fábrica textil se instale aquí y yo también. No necesito saber por qué. Sus razones pueden ser muy especiales, pero las mías son muy simples. Quiero ganar dinero. Igual que Shakespeare hablaba de todas las cosas que vendrían, de las que habían pasado y de las que vendrían en el futuro, Lilian tiene como una visión de que el mundo va hacia una corrupción y pérdida de valores extraordinaria. Y nosotros la vamos a representar en un momento álgido de todo eso. Me gustaría saber por qué mi hija vino a buscarme para traerme a casa. Están esperando un gran acontecimiento. Se dice que todo el mundo va a ser muy rico. Extraordinariamente rico. También usted. Es una casta depredadora, una casta... Es el primer capitalismo americano. Una muestra del sur de Estados Unidos con ese orgullo desmesurado que ha dado lugar después a tantas guerras coloniales. Uno debería ser o negro o millonario. Estar en medio como nosotros es una tristeza. Hay gente que ama la música y a la que le gusta hablar de ella. Papá, deberías tomarte mejor estas cosas, Oscar. Te he hecho ganar mucho en el pasado. Y ahora voy a hacer que ganes todavía más. Vas a ser un hombre muy rico. ¿Qué importa si aquí va a parar un poco más y aquí un poco menos? ¡Todo queda en familia! Ese dolor permanente de todo lo que no se puede tener es una cosa autodestructiva, terrorífica, ¿no? El no valorar lo que se tiene y anhelar lo del otro y querer todo, todo, todo. ¡Serás rico! Los ricos no tienen por qué ser sutiles. Creo que el público va a asistir a un acontecimiento teatral con mayúsculas. Tiene que haber un modo mejor de hacerse rico que robar a los pobres negros cuando van a comprar una libra de bacon. ¿Por qué debería darte el dinero? Habéis arruinado la ciudad, tú y tus hermanos. Lo que ella provoca es verdaderamente una especie de asco. Espero que te mueras pronto. Estaré esperando a que te mueras. Estaré esperando a que te mueras. Est bzw. Estaré esperando a que te mueras. Estaré esperando a que te mueras. Gracias por ver el video